Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2, Delphi 2010 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos acá en nuestro proyecto de sistema administrativo y en esta ocasión vamos entonces a pasar a lo que es la conexión entre MySQL y Delphi pero por medio de la conexión acá del Data Explorer Aquí en el Data Explorer View, Data Explorer, puedes ver los distintos soportes que tiene el DbExpress para cada una de las bases de datos entre ellas se encuentra Firebird que con ella el DbExpress siempre se ha comportado muy bien y el MySQL que lo tenemos acá el traje por defecto, el MySQL Connection acá hay que hacer una salvedad Cibernauta a ver, en el Delphi XE2 2010 DbExpress Ok, tenían un inconveniente en colocar acá con una conexión por el DbExpress con el driver de versiones superiores a la 5.1 de MySQL Ok, entonces ¿Cuál es la solución a esto? La solución a esto es lo siguiente como venimos trabajando con el Champ y el Champ tiene una versión de 5.5 Ok, entonces tienes dos alternativas si eres programador PHP y MySQL entonces yo te suministro la librería que la vas a colocar dentro de la carpeta Live de MySQL en el Champ en caso de que vayas a utilizar el Champ bueno, yo el Champ también lo utilizo en lo que es Java pero en estos días como he estado haciendo algunos seminarios y la máquina ha estado un poco lenta aproveché e instalé desde cero la versión de MySQL 5.1 porque precisamente precisamente me estaba dando error al conectar con la versión de MySQL de Champ me decía que no encontraba la librería Live MySQL DLL la librería de enlace dinámico entonces ¿Qué hice acá? limpié un poco la máquina para evitarle inconvenientes a los colegas que están viendo los seminarios para que la máquina fuera más rápido e instalé el MySQL 5.1 que también se los voy a suministrar sobre todo a los colegas que se dedican exclusivamente a trabajar con Delphi ¿Si? entonces ve lo que vamos a hacer aquí yo les voy a explicar ahorita en estos momentos donde es que están ubicadas cada una de las carpetas para que al momento de si deciden instalar el MySQL 5.1 y desinstalar el Xchamp no pierdan la base de datos que está metida dentro de la carpetica data de MySQL y ahí están todas las bases de datos ¿Si? entonces eso es para que no la pierdan bueno esto lo van a entender mejor en la práctica vamos a la práctica primeramente si nos vamos acá al MySQL Front vamos a darnos cuenta que aquí tengo solamente dos bases de datos MySQL y Test ¿Ok? quiere decir que esta es una instalación nueva y la de ADM DELPHY XE2 ADM DELPHY XE2 que fue la que creamos con el MySQL Workbench en los primeros videos ¿Si? entonces quiere decir que cuando instale la versión de MySQL 5.1 para que pudiera andar con DELPHY 2010 XE2 los colegas que le subí DELPHY XE4 a la página para descarga ¿Ok? DELPHY XE4 no van a tener ningún inconveniente ¿Ok? porque ya ahí el problema está resuelto entonces van a pasar por alto la cuestión de las instalaciones del MySQL 5.1 de desinstalar el Xchamp porque tiene versión MySQL 5.5 etc. ¿Ok? hay otra forma que es por medio de ODS pero esa forma no me gusta voy a realizarlo por acá con el DELPHY XE2 que es el que tengo instalado en el computador y con el que comenzamos próximamente veremos si para la segunda fase de este curso lo cambiamos a DELPHY XE4 que es el que está en la página de descargas para los colegas que han obtenido el curso en desarrollo muy bien entonces como te dije en el MySQL front no vas a tener ningún inconveniente porque en la instalación de MySQL en caso de que vayas a instalarlo MySQL es nada más 5.1 el te pide el password nada más para el usuario root ya luego tú puedes crear por aquí otros usuarios y darle privilegios pero aquí yo estoy conectado con el usuario root ok en el localhost 127.001 el puerto por lo general es 3306 muy bien pasamos ahora a la parte acá de explicar vamos a ver aquí un momentico esta partecita aquí mira bien cuando instala el MySQL 5.1 el se instala acá aquí este el se instala en archivo de programa x86 en windows 7 MySQL MySQL server 5.1 y arranca su servicio y todo bien ok pero en ninguna parte está los datos los datos los almacena en otro lado si bien no está la carpeta data aquí como estamos acostumbrados a verlo en el xchamp ahora donde están bueno están aquí dentro de program data una carpeta oculta es decir tienes que activar para poder ver las carpetas ocultas y él aquí almacena el MySQL y el test que acabamos de ver en el MySQL front que hice bueno le pasé la mira bien él está en program data MySQL MySQL server 5.1 y aquí está la carpeta data aquí está la carpeta data y dentro de la carpeta data está la carpetica de ADM delphi xc2 allí le grabé la carpeta para que pudiera reconocerla el MySQL front y el delphi como tal muy bien entonces ya sabes donde se instala el MySQL server 5.1 que voy a subir esta semana a el servidor para que lo descargues en caso de que quieras continuar con el delphi 2010 si vas a si ya has descargado el delphi 2012 el xc4 que subí a la página entonces no tienes ningún problema pasa todo esto por alto sigue trabajando como lo vienes haciendo a partir de crear acá la conexión que vamos a hacer debería funcionar también otra cosa ya aquí cayendo al tema del video como tal y no al problema de las versiones en la carpeta usuarios acceso público documentos públicos rat studio dbxpress 7.0 están los archivos dbx connections aquí en dbx connections están los archivos de configuración los archivos ini donde puedes ver las características de las conexiones aquí ves entonces la conexión de prueba de mysql connection si entonces vamos a cerrar aquí porque la conexión que vamos a crear en estos momentos nos va a modificar eso allí clic botón derecho sobre mysql y le damos add new connection añadir nueva conexión y le colocamos el nombre de la conexión sysadmini sysadmini ok aquí en sysadmini vamos a darle ahora clic botón derecho y le damos modificar la conexión el me dice server name yo le coloco localhost porque estamos trabajando en modo local si estuviera trabajando en modo remoto entonces allí iría la dirección ip del servidor el nombre de la base de datos entonces nombre de la base de datos es adm delfi xc2 vamos y la colocamos adm delfi xc2 el nombre del usuario es root y la clave que le coloque en el momento de la instalación 123456 le damos test connection y ahí vemos que la conexión se ha llevado a cabo con éxito si por casualidad a ti te aparece acá 127.0.0.1 que es el localhost normal y te aparece dos puntos y luego te aparece un numerito de cuatro dígitos ese es el puerto entonces allí te va a dar una falla en el momento de hacer el test de conexión te va a dar una falla entonces tú te vas aquí a advanced y te vas a la parte donde te dice puerto y colocas acá el puerto si advanced te vas a la parte acá de database y le colocas el puerto que te aparece allí los cuatro dígitos muy bien entonces luego de revisado esto aquí le damos ok y tenemos entonces ya la conexión hecha podemos entonces ver las tablas que están creadas aquí están clientes cuentas por cobrar cuentas por pagar movimientos proveedores y usuarios ¿no? hemos visto procedimientos funciones etcétera entonces ya aquí hay conexión con MySQL ahora ¿cómo nos quedó por acá el dbx connections el archivo ini aquí ha debido crear a nuestra conexión nueva aquí está ¿ve? sysadmin driver name MySQL blow size database adm delphi xc2 hostname localhost password 123456 username root y lo demás en falso pero aquí tenemos a sysadmin en este bloque que vemos aquí entonces ve Cibernaut ya para el próximo video para el video número 21 vamos a comenzar a crear los objetos de conexión a base de datos en el video 21 también vamos a ver allí cómo crear cómo usar los distintos objetos de datos de conexión de datos pero utilizando módulos de datos o los data módulos ok entonces ahora es que viene la parte de conexión de delphi con mysql para entonces pasar a la parte de la codificación aunque aquí ya adelantamos bastante en lo que corresponde a nuestro formulario base y las distintas opciones que creamos en el activar y desactivar botones ok muy bien entonces nos veremos en el video número 21 para continuar con nuestro proyecto un abrazo y hasta entonces nos vemos